Universidad Autónoma de Sinaloa, rumbo al primer informe de labores. Rector Jesús Madueña Molina, Gestión y Administración de Calidad, tiene como objetivo fortalecer los procesos de gestión y administración bajo el distintivo de calidad en la UAS, para consolidar los procesos de planeación, programación y presupuestación financiera sobre la base de una planeación estratégica, participativa y de mejora continua. Convisión de futuro 2025. Gracias por ver el video.